Seguimos trabajando, de hecho diario voy a las calles a verificar el avance de todas las obras que se están haciendo. De hecho ayer estuve en las salidas Zacatecas, pueden ustedes constatar donde está el dragón, la máquina, y viendo que se esté trabajando. No nos había ayudado mucho el clima, las lluvias, porque no pueden avanzar ni los contratistas ni la máquina, pero yo espero que en estos días que calme un poquito el agua, pues ya se les dé buena avanzada. No, va a seguir, va a continuar, es mucha la obra que se tiene que ir haciendo, vamos a irle aventajando. Dame oportunidad de hacer un análisis de todo, estoy yendo físicamente y con todo gusto lo hacemos de su conocimiento, pero nuestro próximo presidente pues tiene que darle continuidad a todas las siguientes obras de infraestructura, de obra pública, etcétera, de todo lo que se requiere.